¡Hola amores! Hoy como podéis estar viendo en el título os traigo por fin el vídeo de mis seguidores deciden mi día. He decidido hacerlo aparte de porque me parece muy guay porque en los comentarios de los últimos vídeos me pedisteis un montón este vídeo y lo que os digo me parece muy guay y un vídeo en el que participáis mucho vosotros, o sea, básicamente sois los protagonistas y bueno si no habéis visto este vídeo nunca voy haciéndoos encuestas por Instagram y vosotros vais votando y lo que más porcentaje tenga de las dos opciones es lo que voy a ir haciendo así que sin nada más que decir espero que os guste y os dejo con el vídeo ¡Buenos días! ¡Joder! Me acabo de... bueno no a ver, esperar voy a decir dos cosas de verdad son las 10 menos 10, ahí lo veis más o menos y me he dado a las 9, siempre me suelen tantas horas ahora pero estoy súper cansada porque este fin hemos estado en Alicante y llegamos bastante tarde y estuvimos todo el domingo prácticamente de trenes y estaba reventadísima entonces he estado como 40 minutos así en la cama y os he preguntado por stories que si me quedo bueno a menos cuarto os he preguntado si me quedaba 15 minutos más o si me levantaba ya porque ya es hora, o sea yo sé que estoy de vacaciones pero ya sabéis que me gusta madrugar para aprovechar el día buenos días amores, se me hace súper raro no sé si tan pronto, o sea literal me he dado a las 9 pero es que no puedo abrir los ojos o sea porque me he dado a las 9 pero he llevado desde entonces se lo acaba entonces es que estoy súper cansada pero ¿qué hago? ¿sigo o no? lo que yo no sé muy bien de esto es cómo hacerlo porque claro igual en el momento en el que lo miro está una cosa bueno, es un aumentador y luego cambia entonces no entiendo muy bien cómo hacerlo pero vamos a ver cómo va oh dios mío pues está subiendo qué ridícula ya se ha subido y bueno os voy a hacer un ratito oh dios mío es que tengo un montón de historias encima justamente este vídeo pero bueno y lleva arriba ya 37% y 15 minutitos más 63% bueno luego esto os lo pondré por la pantalla para que lo veáis ay que bien porque tengo un sueño de verdad buenos días hola bueno pero aquí está mi hermano saluda por favor dios estoy arriba pero bueno hola y ya me he despertado me he lavado la cara y todo y ahora os he preguntado que que desayuno ¿vale? normalmente yo sube desayunar tortadas ui tortadas 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 con aguacate pero os he preguntado si desayuno eso o tortitas y yo estoy rezando para que la encuesta salga aguacate pero sé que esto va a acabar en tortitas con chocolate ¿a que sí Fernando? yo pienso que sí pero bueno ahora veremos vale se me ha hecho un poquito más tarde y aún no es que no puedo abrir bien los ojos dios mío que horror y voy a desayunar y que hago desayuno en plan lo que suelo desayunar que esto está con aguacate o tortitas ya me habéis respondido bastantes y voy a hacerme ya el desayuno para que no se me haga tarde porque la victoria está siendo aplastante 18% aguacate 82% tortitas bueno ahora lo vais a ver de una captura a ver en verdad es como que no me apetece pero me las voy a comer porque joder están muy buenas pero me apetecía más aguacate pero no pasa nada porque hoy hago lo que vosotros me ordenéis así que voy a preparármelas ya me he preparado las tortitas y las tengo aquí he echado chocolate y mantequilla de cacahuete que bueno aunque sea la mantequilla de cacahuete es más o menos saludable porque es una que es solo de cacahuete de estos tados que no lleva nada más entonces bueno y voy a tomar hoy también un plátano y dos kiwis porque es que las tortitas sin fruta son como no sé a mi me gustan mucho más con chocolate ahí con cacahuete pero con un poquito de frutita y ahora si viéndolas y una vez que las he preparado la verdad es que sí que me apetece así que luego igual he hecho de verse en plan las tortitas o me apetece más algo salado porque yo siempre suelo desayunar sin cosas saladas pero bueno un día es un día así que puedo haber hecho un plano menos bonito para enseñaros el desayuno así o sea Dios mío ahora os acabo de preguntar a ver qué hago porque tengo que grabar la intro de este vídeo y tengo que grabar otro vídeo más porque bueno ya sabéis que nos vamos de vacaciones entonces que dejamos bueno yo y el canal conjunto y vierbaro bastantes vídeos grabados y os he preguntado ahora mismo si hago ejercicio y después de eso evidentemente pues en plan pues me pongo a grabar o si me me ducho me preparo rápido y me pongo a grabar ya restos de mi desayuno y voy ahora a lavarme los dientes y a ver tengo que grabar un vídeo más y la intro de este vídeo como podéis estar viendo ha ganado por bastante diferencia no tengo ahora mismo el móvil aquí pero lo estáis viendo por la pantalla ahora después pero ha ganado con muchísima diferencia el prepárate y ponte a grabar así que eso me he dado una ducha súper súper rápida me he hecho unos rizitos hola que frase más rara en plan me he hecho unos rizitos y bueno eso me he maquillado un poquillo y ahora voy a ponerme a grabar la intro de este vídeo me cambiaré y grabaré otro vídeo más así que os voy a grabar un poquito mientras preparo lo que es el set donde grabo y ya está amores porque necesito el tripode el tripode en el que estoy teniendo la cámara de vlog así que no sé ahora sigo contando cositas cambio de ropa más bien de camiseta y voy a grabar el siguiente vídeo ya he terminado de grabar como podréis ver ya estoy con el cijama y os he preguntado ahora bueno hace un rato grande os he preguntado lo que pasa es que me he bajado y estaba haciendo unas cositas con mi hermano en el ordena saluda hola 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 lo que decía que os he preguntado por stories ahora que si recogía tanto los focos como las maletas o si no lo recogía bueno creo que ya podéis intuir cual ha sido la opción que ha ganado pero ahora claro me toca recoger esto y recoger las maletas que bueno que hago lo hago o no y el 72% de vosotros quiere que recoja y el 28% quiere que no recoja así que que toca recoger todo todo listo y recogido ahí ya veis las maletitas no me ha costado mucho recogerlo en verdad porque evidentemente o sea he recogido mis necesarios y así y las cosas de mi hermano se dejan en su cuarto para que las recoja él evidentemente y os he preguntado ahora porque me iba a pintar las uñas pero claro este fin en plan bueno lo voy a decir en el stories también pero bueno que bueno que soy súper bruta vale y cogiendo las maletas metiendo las cosas cerrándolas soy súper bruta y siempre me llevo uñas por medio porque de verdad que cuando pasas las cosas por el escáner yo me pongo súper nerviosa porque encima ahora que son primeros de julio pues había mucha gente en la estación entonces claro yo me pongo súper nerviosa en la estación de Madrid entonces intento coger las maletas súper rápido para no hacer una cola y soy súper bruta en ese momento se ha caído algo entonces os he preguntado que qué hago si me las dejo así en plan me las pinto pero así en plan tipo una cortadura larga que queda fatal o si me las corto todas que me da un montón de pena porque me encantaba un montón la largura que tenía y la forma pero no, no pasa nada hola de nuevo que hoy estoy siendo súper pesada por aquí pero es que si no no hay vídeo si no soy pesada por aquí no sale un vídeo chulo ojo pey yo creo que quede muy guay yo creo que está quedando muy guay y la siguiente cosita que quiero que decidáis es acerca de me soy acerca de mis niñas porque este pide de tanto en plan coger las maletas cerrarlas subirlas arriba de los trenes bajarlas se me han roto como un montón de maletas o sea de uñas porque soy súper bruta entonces claro tengo algunas súper largas y súper largas y otras súper cortas y queda re fatal entonces ya de momento va 84% que me las corte y 16% que no me las corte y que me las pinte como están bastante aplastante la victoria así que joe es que de verdad que me da un montón de pena pero a veces lo he hecho porque es es que prefiero porque es que queda horrible así es como horror ya me las he cortado joe mirad que pequeñas pero bueno no pasa nada que crecen joe que estoy metiendo aquí un drama pero os he preguntado nada más de momento más que lo de las uñas porque ahora son las las dos y ahora bajaré a comer pero mientras me estoy pintando las uñas estoy viendo aquamarina espero que os lo enseñe bueno no sé si se ve muy bien que es que es mi película favorita de pequeña por excelencia bueno y lo sigues es que creo que es la película que más veces he visto pero de verdad que me encanta así que eso que ahora voy a pintarme el color que voy a pintarme un granate porque cuando tengo las uñas tan cortitas solamente me gustan colores en plan rojo o granate no sé por qué es manía pero eso y voy a ver un ratito más la película y cuando pregunte algo más por stories pues os veo por aquí ya tengo las uñas pintadas y todo y ahora os acabo de preguntar a ver qué outfit bueno tengo aquí todo lo de las uñas pero bueno a ver qué outfit os mola más si este o este voy ahora a hacer unos recados y luego he quedado con mis amigas y me tengo que vestir como podréis ver así que qué outfit os mola más a ver el uno que es con este pantalón súper roto y el bañador o este que es un short y una camiseta lo he publicado hace poquito así que estoy esperando a que pase un ratito más para ver qué decidís y me he visto porque tengo que ir a hacer unos recados con mi hermano y con mi mami y luego he quedado con mis amigas a ver yo prefiero este me mola más pero hoy decidís vosotros cambio de opinión os he dicho que bueno iba ganando este outfit bueno de hecho va ganando el el del pantalón con la camiseta pero os he preguntado a ver si la podía cambiar porque voy a estar hasta tarde y esa es un crop top y con esta pues si estoy en plan hasta tarde en Pamplorón que ahora hago un calor de muerte a las partidas no y hace un poco de fresquito entonces esta que es un poquito más abrigada y me habéis dejado porque sois los mejores del mundo así que me voy a porque ya me están echando la bronca mi mami y mi hermano vale amores es que le hago un montón de vergüenza porque todos los sitios es súper chiquitito y mis amigas están riendo de mí y me hago un montón de vergüenza pero hemos ido en plan a merendar y os he puesto en plan por insta si queréis que tomase un frappe de nesquik que me apetecía un montón o un cofre otra vez es que oh dios mío o sea estoy comiendo fatal pero el cofre me lo han impuesto mis amigas y yo voy a poner en plan dos opciones tipo frappe de nesquik y limonada ¿sabes? porque escogeréis el frappe de nesquik porque lo con la más me apetecía un montón pero me han dicho mis amigas no vas a poner algo que no te apetezca pero que cuando te lo te va a salir porque te va a salir te lo vas a comer igual y yo pues también es verdad vale amores ya estamos merendando y os voy a dar dos opciones que una la he puesto yo y otra me han obligado a ponerla mis amigas o sea yo os he dado opción de frappe de nesquik y ellas me han obligado a poner gofres de nutella y plátano pero es que desayunan tortillas me habéis visto pues ha ganado el gofre porque me queréis un montón y me hacéis desayunan tortillas con chocolate me hacéis brindar gofres con chocolate también broda ¿no? por lo menos bruta pero es que mirad que buena pizza pero dios mío que horror ya me lo ha acabado bueno ella tampoco ha sido muy fitness pero ni ella que un frappe tampoco es fitness para nada pero la prueba del delito en este vídeo estáis comprobando que mis amigas no me quieren porque han hecho ellas una encuesta por instagram para preguntaros si bailo en medio bueno de la plaza del castillo pero que sea más para allá pero al final ahí no voy a hacerlo voy a hacerlo en una calle que es vamos la calle de las tiendas ¿vale? bueno ya pero si no se lepan pero no van a saber cuál es porque hay mucha gente ¿vale? y así es vergonzosa que soy yo encima para bailar y ya simplemente con tener una cámara en la mano me está mirando todo el mundo porque aquí no blogue a la gente entonces estoy pasando muy mal se nos ha ocurrido que Judith a mí no se nos ha ocurrido a ellas yo no quiero baile en la plaza del castillo y si queréis que baile pues votar en una encuesta y habéis votado que sí evidentemente y yo no quiero hacerlo pero no me queda remedio y no quiero que me alejo que no sales entera no voy a bailar contigo no que sale más gente dale a tu cuerpo alegria Macarena que tu cuerpo está a darle alegría dale a tu cuerpo alegria venga Macarena otra vale no tengo que decir algo en mi defensa porque no porque parece que no había nadie que no me estaba mirando nadie pero es que delante había una tienda y toda la gente que claro son rebajas y había una cola de flipar y toda la gente que estaba en la cola me estaba mirando ahí porque justo estábamos enfrente de esa cola y me estaba mirando todo el mundo me desesperaba y Dios mío que vergüenza soy muy vergonzosa para estas cosas así que lo siento parece que no tengo sangre ni que tengo nada bailando eso pero ya está que me da mucha vergüenza y lo paso muy mal hemos venido a casa de una amiga a cenar y os he preguntado porque me han dicho mis amigas hoy llevas mucho tiempo sin preguntarles algo por stories entonces preguntales que si bueno mi amiga vive en un noveno piso vale entonces me ha preguntado se están escondiendo de mi me ha preguntado si subo o sea que os pregunten si subo por las escaleras o por el ascensor bueno como veis tenemos aquí en plan que vamos a tener en casa de una amiga y me han dicho venga Ayu que llevas mucho tiempo sin preguntarles algo mi amiga vive en un noveno subo por el ascensor o por las escaleras evidentemente ha ganado por el ascensor y mis amigas que son muy majas ellas se las ha sacrificado y están subiendo los nueve pisos conmigo por las escaleras y yo llevo la escena llevo todo el peso pero no pasa nada más vamos por el segundo voy a decir voy a decir que te iba a hacer un calor que me estoy agobiando ya estamos en el noveno ahora es como veis sigo aquí en casa de mi amiga que hemos visto una peli después de cenar y nada ya os he dicho por stories que iba a dar por finalizado ya el vídeo porque he hecho yo creo como mil cosas y ha estado super guay o sea no se me ha pasado super bien grabándolo y yo creo que ha quedado muy 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 divertido yo no puedo grabar en esta casa Dios oh y nada antes de ir a estudiar el vídeo simplemente agradeceros el que hayáis estado todo el día por stories votando y viendo las historias y participando y no sé que ha sido muy guay en serio espero que os haya gustado ha sido igual un poco caos pero no sé ha sido prácticamente mi día que también ha sido un poco caos pero habéis formado parte de él y eso mola mucho y nada eso que miles de gracias y que recordad que nos vemos la semana que viene os quiero muchísimo chao chao